¡Un bolsapitita! Tu nombre y mi nombre grabado en un aniquito de promesa Tu nombre y mi nombre grabado en un aniquito de promesa Y si tú quisieras olvidarme hasta las estrellas yo ahorraría Y si tú quisieras olvidarme hasta las estrellas yo ahorraría ¡Un bolsapitita! Tu boca y mi boca se unieron en un dulce beso de promesa Tu boca y mi boca se unieron en un dulce beso de promesa Los días pasaron, palomita y sin que te tuvieras a mi lado Los días pasaron, palomita y sin que te tuvieras a mi lado Palomita y sin que te tuvieras a mi lado ¡Ay, minita y sin que te tuvieras a mi lado! ¡Fuerza de mi lado! ¡Fuerza paulita! ¡Fuerza paulita! ¡Fuerza paulita! ¡Fuerza paulita! Tu nombre y mi nombre grabado en un aniquito de promesa Tu nombre y mi nombre grabado en un aniquito de promesa Y si tú quisieras olvidarme hasta las estrellas yo ahorraría Y si tú quisieras olvidarme hasta las estrellas yo ahorraría ¡Fuerza paulita! Tu boca y mi boca se unieron en un dulce beso de promesa Tu boca y mi boca se unieron en un dulce beso de promesa Los días pasaron, palomita y sin que te tuvieras a mi lado Los días pasaron, palomita y sin que te tuvieras a mi lado ¡Ay, minita y sin que te tuvieras a mi lado! Palomita y sin que te tuvieras a mi lado ¡Esos zapatitos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Gracias por ver el video.